El señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana, con Fox, y luego secretario de seguridad, con Calderón, ha sido juzgado en Estados Unidos y se le declara culpable y tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua. Bueno, ese señor posiblemente va a hablar, porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón, y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada, porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo, y eso está demostrado, el operativo rápido y furioso, los gobiernos de Estados Unidos y de México, en ese entonces permitieron la entrada de armas al país, armas que supuestamente traían sensores y que iban a ser detectadas cuando llegaran a manos de los narcotraficantes. Imagínense ese plan, esa ocurrencia en un gobierno que estaba completamente infiltrado. ¿Por qué García Luna protegía, de acuerdo al juicio, a un cartel? ¿Qué sucedió? Pues las armas llegaron, en efecto, a manos de delincuentes y las usaron sin problema para asesinar a mexicanos y a estadounidenses. Eso era lo que significaba la cooperación con la DEA, pero ya que estamos en esto, hace muy poco, nada más que todo se oculta, porque tenemos medios de información, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que callan como momias cuando se trata de informar con veracidad y gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos, porque buscamos que esto ya no se repita y que haya justicia y que no haya corrupción y que no haya impunidad.